Vídeo tutorial que muestra cómo funciona la base de datos MatSignet. En la página principal se presenta una caja de búsqueda general con cinco pestañas. Publicaciones para buscar en toda la base de datos. Se puede buscar por autores, por revista, por series o por la clasificación MSC. Si hacemos clic en Mostrar todos los campos, visualizamos los campos estándar y avanzados que podemos utilizar para construir nuestra ecuación de búsqueda. Dichos campos van variando según la pestaña en la que estemos. Al pinchar en los códigos que aparecen al lado de la descripción de cada campo, automáticamente se colocan en la caja de búsqueda para que introduzcamos los términos. Por ejemplo, el apellido, el título, le damos a buscar y nos aparecen los resultados. En la pestaña Sintaxis se dan indicaciones sobre la utilización de operadores y limitadores a la hora de construir una ecuación de búsqueda. El operador y se da por defecto al hacer la búsqueda. Como hemos dicho, en todas las pestañas aparecen dichos campos a excepción de la búsqueda por materias, donde se utilizan palabras clave o si se conoce el número de clasificación. La clasificación también está incluida para poder consultarla directamente. Volvemos a publicaciones y pinchamos en ver el historial de búsqueda y recuperar los datos que hemos obtenido. Estos resultados los podemos ordenar por relevancia, por antigüedad, por número de citas o incluso los podemos exportar todos o los que nos interesen a distintos gestores bibliográficos. Entre las opciones de filtrado encontramos el estado de publicación, tipo de publicación, autores, instituciones, materia, revistas y años de publicación. Vamos a filtrar por autor y le damos a aplicar. Visualizamos 10 resultados y en cada registro encontramos el MR o código numérico asignado al registro por la propia base de datos. El estado del registro con relación a la revisión. En este caso está revisado. También tenemos el autor, el título, si es una revista nos aportará el volumen, el número, el año y las páginas, la clasificación MSC, las citas que ha recibido, el resumen y las referencias bibliográficas. Otras opciones son ver el documento a texto completo desde la página de la revista siempre y cuando la biblioteca está suscrita a la misma. También nos aporta la cita del registro en distintos formatos y poder copiarla y descargarse una copia de este registro en formato PDF. Volvemos a la página principal y desde la pestaña publicaciones podemos acceder también a la interfaz clásica donde en lugar de utilizar campos, operadores y limitadores como hemos visto antes, podemos añadir cuatro términos en cuatro cajas distintas que podemos combinar con los operadores y, o y no y podemos elegir en qué campos queremos poner los términos. Aquí solo es posible filtrar los resultados por año o por tipo de publicación. Para más información consulta la página de ayuda de la base de datos. ¡Gracias!